y que pasa people yo si soy hoy tenemos nuevo vídeo en el canal gente como habrán visto en la miniatura el día de hoy vamos a hacer la cueva de veneno vale esta cueva es súper súper sencilla yo diría que es una de las más fáciles de hacer si contamos con estos requisitos obviamente vale el primer requisito y el más fácil va a ser craftear una antorcha que no tenemos para craftear una antorcha necesitamos madera un poquito de madera un poquito de pernal y crear otro piedra vale voy a craftear dos antorchas o uno creo que no me deja crecer la otra a ver si me puedo meter aquí y craftear otra para tener dos por si acaso a graciar aquí dos exacto ahí ya que hacemos dos antorcha es el primer requisito verdad súper sencillo el segundo requisito es vamos a guardar esto para no llevar peso tener esto que tengo aquí en mi inventario verdad una máscara de gas que esto nos va a permitir poder respirar dentro de la cueva porque como ya saben o si no lo sabían ahora lo saben la cueva es venenosa y si no puedes entrar sin una máscara de gas debido a que te va haciendo daño y el tercero y último y no por men no por último menos importante el aracneo gente un aracneo tamiado en cueva para que tenga el buffo de no ser atacado por otros dinosaurios dentro de la cueva estos estos son las tres cosas que vamos a necesitar no vamos a necesitar nada más ni siquiera armadura armas nada gente simplemente eso y un dinosaurio que nos lleve para allá vale donde queda la cueva ya se lo voy a demostrar y vamos a ir justamente para allá en la cueva del veneno que acá en el pantano vale más o menos por ahí donde está ese rayo amarillo quería comentarles también mientras vamos para allá van ustedes van viendo más o menos se ubican al igual cuando ya esté ahí abrir el mapa y verán dónde queda exactamente quería comentarles el servidor gente ya somos 191 personas cuando estoy grabando este vídeo vale y nos faltan 9 suscripciones para llegar a las 200 y empezar a hacerlo del servidor estoy súper súper contento tengo bastantes ideas y estoy súper súper emocionado también quiero que ya quiero quiero empezar a jugar con ustedes porque sea solo yo juego a cada verdad mi serie tranquilamente pero no es lo mismo que yo esté jugando y de repente vaya a visitar su casa y de repente grabamos un episodio junto hablamos por discos o que sé yo estoy súper súper emocionado y espero que ustedes también verdad lo que están esperando la serie se supondría que ya deberíamos estar por aquí al juego se le fue el audio vale acá esta cuesta algo bastante escondida entonces vean él esto se le fue el audio oro y eso no me gusta bueno gente tocará jugar sin audio el juego se le fue el audio esto un bus que tiene el juego se escapa de mis manos bueno gente y si entonces estoy súper súper contento la estoy esperando con ansias verdad y estoy esperando que lleguemos a los 200 subs para ponerme ello ya casi ya casi llegamos sigamos como vamos gente de verdad todo el apoyo que le están dando los vídeos se nos agradezco un montonazo y sin manera que decirle ahora si entramos a la cueva vale antes de entrar a la cueva nos colocamos nuestra máscara de gas vale y obviamente comida para nuestro dinosaurio vean cómo se ve la máscara de gas y entramos vale sacamos la entorza para lograr ver esta cueva es súper fácil y difícil de perderse vale prestemos mucha atención para que no se pierdan vamos a entrar a la cueva y vamos a girar a la derecha vale cualquier cruce que nos consigamos siempre va a ser a la derecha bajando vale de momento no nos hemos encontrado ningún cruce vamos recto vamos a recto aquí no hay pérdida no hay pérdida para nada seguimos recto y cuando veamos el primer cruce vamos hacia la derecha gente como saben ya este es un aracneo que afecta miedo en cueva no es el mejor del mundo me gustaría tener otro mejor que tuviese más como se llama más vigor y corriese más pero bueno los los el aracneo verdad tanto el aracneo como la antro pleula vean vamos a ir derecho vale siempre vieron que no cruce para ningún lado simplemente sigue el caminito no vamos a conseguir como este laguito y en este laguito nos vamos a venir por acá por la derecha gente por la derecha no lo olviden vale como les estaba comentando vale los lo que es en la auto la antro pleula no sé si se pronuncia así pero bueno vale después de ir por la derecha tal vamos a conseguir esto para dónde vamos otra vez para la derecha gente siempre por la derecha y nos vamos a meter por esta cueva cita pequeñita que se ve aquí verdad esta cueva es súper rápido como le estaba diciendo súper rápido y súper fácil entonces nos metemos por aquí y seguimos recto lo que quiere comentar el antro pleula lo que es la antro pleula y el araneo tienen un buffo de que no ser atacado vale entonces recuerden nos metimos por la cueva y seguimos retos rectos sin desviarnos salimos a esta zona acá a esta zona agarramos a la izquierda gente vale y ya básicamente estaríamos en el artefacto entonces si gente es estos dos dinosaurios tienen un buffo a mí personalmente me gusta más el araneo porque siento que es más cómodo hay personas que le gustan más la antro pleula porque porque si buscamos vídeos es cuestión de gustos verdad y recuerden que caminamos a la izquierda y ya simplemente seguimos el camino y llegamos al artefacto lo tomamos y nos vamos vale nos regresamos por el mismo camino vale por el cual entramos es súper súper sencillo aquí no hay pérdida para nada verdad seguimos el camino recto sin perdernos y buena gente hay gente que le gusta más la trople la verdad yo prefiero el araneo me parece que es un poquito más rápido o yo lo veo así no sé va gente entonces bajamos por ahí y aquí agarramos a mano derecha para salir verdad lo que es que me gustaría cambiar uno de mayor nivel este lo también como por el apuro vale porque no conseguía muchos tampoco este nivel 90 95 si no me equivoco fue el nivel este de base y bueno recuerden que agarramos a la derecha y seguimos siempre recto vale seguimos recto por acá salimos en la cuevita por la cual entramos hace rato y seguimos este mismo camino pero tratamos de esquivar a los dinosaurios estos oa los insectos no sé qué serán y seguimos por aquí seguimos por aquí gente que le gusta más la antropleula porque creo que es más difícil que se ataque yo la verdad no ni siquiera lo usado o sea simplemente me quedé con éste porque éste me gusta más pero al parecer no puedo salir gente me queda atorado me quedé atorado me quedé atorado y si atacó esto me atacarán corre 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 me atacan me atacan vámonos 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 bueno aquí llegamos al charquito este en el que estábamos hace rato simplemente tenemos que seguir el charquito igual que lo hicimos a un principio verdad vamos a meterle opción y trozo a esto y seguimos por acá pues ya ven que es súper súper fácilmente ya estamos diría yo que casi 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 saliendo verdad que más quería comentarles y quería comentarles algo importante pero se me olvidó gente él se me olvidó se me olvidó y no recuerdo qué era bueno gente vean ya prácticamente salimos que vamos a hacer ahora ya este es el caminito de la entrada que vamos a hacer ahora vamos a ir a entregarlo para que ustedes mismos vean y las recompensas de este artefacto vale cosas que ustedes mismos van a ver yo tenía que haberme traído una cama verdad y un y un suelo para ponerlo ahí porque tengo camas en todos los artefactos para farmear los verdad voy a dejar la araña por aquí primero me va a quitar esto vale que se ve súper raro con eso verdad voy a dejar la araña para acá y yo me voy a entregar el artefacto gente vale donde se supone que debo entregar el artefacto el artefacto no tenía parar no lo voy a entregar en el obelisco rojo que se supone que es el que tengo más cerca y vamos volando para allá vale y mientras de eso hablamos un poquito del servidor gente el servidor el servidor vale el servidor quiero que sea vamos a recoger esto a ver que nos toca este amarillo nos puede tocar cositas amarillas vamos a ver que no sale o un poquito de ámbar nunca sabe vale nos vamos aquí y lo agarramos estaba a punto de desaparecerse una linterna escucho unos pasos y estaban los pasos vale gente el servidor el servidor tengo pensado que a mí en lo personal me gustaría que ofrece pv vale pero voy a hacer un vídeo donde quiero que todos opinen vale sobre el servidor que les gustaría llamadas y fc pvc pvp por cuantas x quisieran que estuviese la experiencia el farmeo se les gustaría que hubiese mercado que es vendiéramos dinosaurios en el mercado valiosa quiero hacer el servidor vale pero no quiero hacer solo algo que me gusta a mí sino algo que nos guste a todos ya que todos vamos a estar ahí dentro jugando y compartiendo y pasando un buen rato entonces quiero tratar de hacerlo como lo más balanceado posible de darle un poquito de gusto a cada quien por ejemplo te hago a mí te hago que es un sub me dice no yo creo que sea pv vale se pone p jose gamer vale server 25 me dicen no yo quiero que se subaste en dinosaurio entonces vamos a tratar de poner un pedacito lo que quiera cada uno para que todos estemos contentos y todos nos lo pasemos bien entonces aquí vamos a entregar el artefacto este voy a abrir esto de una vez seleccionamos aquí y le damos tributo ok que conseguimos aquí vamos a ver que consigo para rompan pan pan conseguimos polvo potente no sé qué cosas me dieron ahí 25 de polvo potente qué es esto recetas de robo el touch con nosotros más roto y un escudo morado de antiristurbios más equipármelo a ver cómo se ve me gusta me gusta vamos a poner la primera persona a ver si me gusta es que el de metal no lo llevaba porque era como qué cómo se usa el escudo así pan pan bueno vamos a la casa yo voy a ir a casa vale o no voy a dejar el vídeo por aquí porque ya se está haciendo de noche y de noche no se ve nada y no quiero que vean esto si vale me voy a despedir buena gente básicamente eso como que tratar de de hacer algo que nos gusta a todos entonces como le digo tengo pensado hacer un vídeo compartiendo con ustedes hablando de repente lo hago un directo no sé hoy tenía pensado hacer directo pero la verdad estoy full full ocupado y no me dio nada de tiempo no prácticamente casi que ni grabo este episodio lo estoy grabando porque me propuse a mí mismo tratar de traerles un episodio todos los días un vídeo todos los días sea de lo que sea la verdad creo que llevamos ya como un mesecito así o un poquito menos como unas tres semanas se podría decir más o menos cumpliendo todos los días porque habían días anteriormente que fallaba por mismo motivo que estaba cansado pero ahora y si ahora sí estoy tratando de comprometerme un poquito más verdad de ya que porque ya hay bastante gente ya en el canal bastante gente lo está apoyando bastante gente apenas publicó el vídeo ya están entrando ya están dejando su like ya están dejando su comentario y la verdad eso me motiva bastante y gracias a eso como que me esfuerzo un poquito más a pesar de que esté cansado me esfuerzo más para grabar el vídeo y traerlo y que ustedes que están viendo los vídeos y están apoyando la serie tengan contenido en el canal vale bueno gente yo creo que eso fue todo por el episodio hoy espero que les haya gustado si es así no olvides dejar tu like comentar y compartir para que cada día seamos un poquito más de personas y sin más nada que decirte yo me despido chao chao sayonada